Buenos días, gracias por sus mensajes lindos. No puedo hablar mucho, no puedo respirar, estoy hinchadita. Mirad, mis ojos están hinchados, pero no están tan hinchados como otros ojos hinchados. Si alguno de ustedes ya se ha operado, déjenme con su experiencia, con la recuperación. ¡Hablo bien raro! Cosas que me atiene de humilde. Mira, te muestro. Primero no puedo hablar. Me tomo esta madre con popote y ese rato escupí una flema. Y mi flema tenía un... era así verde, con un... ¿Cómo se llama esa madre? La cosa roja. Coágulo. Con un coágulo de sangre. Y se lo regalé. Lo regaló. ¿Te gustó? Este es mi primer día de recuperación. Voy a estar subiéndoles cómo está este pedo porque cuando yo me quería operar veía mucho contenido de personas en recuperación. Y pues nada, sí duele. No tanto como yo creí. Es muy incómoda la recuperación. Pero bueno, primer día. ¡Ay, me voy a inyectar! Creo que de lo más complicado es estornudar porque tienes que hacerlo con la boca abierta para que el aire no pase por la nariz y te explote. Y ya. No me gusta. Es muy incómodo. Pero... Está bien. Bueno, cosaski parar будутции y no��les que puedan bajar en una de mis Kate.